San Juan capítulo 14 Bienvenido todos mis hermanos a la casa del Señor Nos alegramos poderlos ver nuevamente Gloria al Señor sabemos que estamos vivos O sea estamos bien sanos verdad Cuando alguien no se aparece hay dos cosas Posible esté enfermo, posible tenga algún problema Pero me alegro verlos, amén hermano Y a su nombre Vamos a estar viendo el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 ¿Cuánto lo tiene? Gloria al Señor Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice la Biblia Jesús le dijo Yo soy el camino y la verdad y la vida Nadie enviene al Padre sino por mí Si me conocieses también a mi Padre conocieres Y desde ahora le conocéis y le habéis visto Felipe le dijo Señor muéstranos el Padre y nos basta Jesús le dijo Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe el que me ha visto el Padre y no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta Sino que el Padre que mora en mí Él hace las obras Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí y de otra manera creedme por las mismas obras Padre te damos gracias Gracias Señor por este momento que nos permites Otra vez más Señor poder estar en este lugar santo Poder Señor traer tu palabra, predicar tu palabra Usa mi labio, mi boca, mi corazón Todo mi ser Señor Que esté limpio Señor por dentro y por fuera Todo tiempo Señor bendíceme, bendice a los oyentes Bendice a cada uno que van a oír tu palabra Donde quiera que estén Señor Padre yo te pido que tú envíes bendición A estas vidas que todavía no te conocen Que puedan Señor ser liberados, libertados Padre por tu bendita palabra En el nombre de Jesús Gracias Jesús Amén Y Amén Pueden tomar su asiento El tema de hoy es El Padre y el Hijo Gloria a Dios son uno El Hijo o el Padre O el Padre y el Hijo son uno Cuánto bendicen la gloria de Dios Esta es una doctrina podemos decir ¿Verdad? Porque o es una enseñanza o doctrina De la Iglesia Pentecostés Porque hay muchas doctrinas Donde son Jesús solos O solamente creen en Jesús Y ellos se avanzan también en la Biblia Fe, ellos le dicen O sea, se le llama fe en Jesús Porque ellos creen en Jesús Solamente en Jesús Se bautizan en el nombre de Jesús Todo lo hacen en el nombre de Jesús Y bueno, y Jesús Y Jesús Y Jesús Entonces a ellos se le llama Algunos le llaman Jesús solos O la fe en Jesús Nosotros También hablamos de Jesús Pero con la diferencia De que también tomamos en cuenta Al Padre Y al Espíritu Santo O sea El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Son uno No tomamos en cuenta Solamente al Hijo Sino que también Tomamos en cuenta Al Padre Y al Espíritu Por lo tanto Algunos creen en Jehová Los testigos de Jehová Dicen que Jehová Es el único Y a Jesús No lo toman en cuenta Por lo tanto Podemos decir Con toda certeza Que ellos Toman la Biblia Pero A según sus creencias A según sus doctrinas Están equivocados Porque El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Lo menciona la Biblia Muchas veces Y nosotros Creemos en eso Si no hay Espíritu Santo No hay sanidad No hay Convertimiento De almas ¿Verdad? Entonces Si Jesús no está Tampoco Hay liberación Jehová no está Pues ¿Verdad? En vano Trabajan los edificadores Por lo tanto Sabemos que Tanto el Hijo Como el Padre Son uno Pero con poder ¿Verdad? Con el mismo poder Podemos decir Trajeron sus Biblias Vamos a tomar la Biblia Como 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 el espejo Como el libro Central ¿Verdad? De De estos temas Que se están dando Para que nosotros Podamos pues Dirigirnos O sea Ver a través de la Biblia Vamos a Ver entonces En este pasaje De De San Juan 14 Donde Mismo Jesús Le dice A Felipe Le dice Bendito sea el Señor A sus discípulos Pero entre ellos Había uno Que más Preguntaba Habían unos Que más Eran motivados Para hacer preguntas Y Jesús Daba la respuesta A toda pregunta Jesús da una respuesta Todas las personas Que tengan alguna Alguna duda Y le dicen Al Señor Jesús La duda que tengan Jesús Puede Darle la respuesta ¿Cuánto lo creen? Tal vez Jesús no está aquí Pero a través de su palabra Jesús nos da la respuesta Entonces Aquí miramos nosotros Que Jesús Habla de su Padre Por eso Dice Jesús Le dice A Felipe Felipe le dice Muéstranos Al Padre Y nos basta Usted puede Darse cuenta La pregunta De Felipe Y cualquiera Porque ellos No entendían Lo que Jesús Les estaba Explicando Cuando les decía Yo soy el camino Ellos creían Que era un camino Literal Un camino Como quien Uno le dice Agarra este camino ¿Verdad? Y yo soy la vida Tampoco lo entendían Entonces Dice Dice entonces Cuando le dice Yo soy el camino Y la vida Dice Y nadie Viene al Padre Si no es por mí Ahí fue donde Felipe se Atrancó Y comenzó A preguntar Porque había Habían algunas Palabras Que Jesús Habló Y en las Palabras Que Jesús Habló Había una Duda En los Discípulos Y preguntaban Que bueno Es preguntar Que bueno Es preguntarle A Jesús Cuando usted Tiene una Duda Usted Usted y yo Todos podemos Preguntarle A Jesús Y Jesús Da la respuesta ¿Cuánto lo cree? Jesús no se Queda aquí Con las Palabras En su boca Sino más bien Le Dice a Felipe Le Le enseña Más Del reino De Dios Porque es difícil Entender Muchas veces Lo espiritual Cuando usted Enseña A alguien Tal vez Lo espiritual De la Biblia Muchos no van A entenderlo Porque algunos Pues son nuevos Otros todavía Necesitan madurez Pero es normal Pero al final Van Van Vamos Van Van Comprendiendo más Dice la Biblia Que cuando Él le menciona El Padre Entonces Contesta Felipe Y le dice Jesús Y me conoceréis También a mí Y conoceréis Desde ahora Amén Que le habéis Visto Gloria al Señor Primero Jesús Jesús le dice A ellos Ustedes No conocen A mi Padre Pero yo Soy el camino Y yo Como camino Los voy a llevar A mi Padre ¿Cuántos creen Que Jesús Es el camino? O sea Si ustedes Me siguen a mí Yo voy Directo al Padre Porque ustedes Van a seguirme A mí Que yo soy El camino Y al final Del camino Nos vamos A encontrar Con el Padre La duda De ellos Fue ¿Quién es El Padre? ¿Quién es El Padre? Gloria Al Señor Ni a un Felipe No es No es que No sabía Que había Dios Él sabía Que había Dios Pero estaba Confundido Estaba confundido Gloria al Señor Confundido Confundido Porque si otro Hubiera sido Hubiera dicho Jehová Es el Padre Él lo dijo Así Muéstranos A tu Padre Sabía Que Jesús Venía de María O sea Nació De la Virgen María Y que José Gloria al Señor Pues fue ¿Verdad? El cual Se le llamaba Padre ¿Verdad? Por lógico Pero realmente Su Padre Venía de arriba ¿Cuántos bendicen La gloria de Dios? Dice la palabra Del Señor Entonces Dice entonces Felipe le dijo Número 8 Felipe le dijo Señor Muéstranos Al Padre Y nos basta Solo darnos Una Respuesta De tu Padre Gloria Al Señor Jesucristo Ahora Jesús traía La imagen De su Padre Traía Las cualidades De su Padre ¿Verdad? La imagen De su Padre Las cualidades De su Padre Y traía También El poder De su Padre Y traía También La autoridad De su Padre Y traía Las palabras De su Padre Lo traía Jesús La palabra De su Padre Porque Él no hablaba Palabras De Él Hablaba Palabras Del Padre Y el poder Que Él Tenía No era El poder De Él Era el poder Del Padre La autoridad Que Él Tenía No era La autoridad Que Él Había cogido En la tierra Era la autoridad Que el Padre Le había dado Por lo tanto Jesús sabía Que el Padre Estaba en Él Al ver a Jesús Veían al Padre Al mirar a Jesús Veían la imagen De su Padre Gloria al Señor Pero era difícil Poder entender esto Y muy difícil Poder entender En los últimos días Que estamos viviendo Mucha gente No entiende esto Pero usted si lo entiende Lo entendemos claro Que el Padre Jehová de los ejércitos Y su Hijo Jesús de Nazaret Pero algunos No entienden esto Gloria al Señor Cuando se habla De la Trinidad La gente No entiende esto Como es Trinidad Tres Dioses Y se Se hacen tantas cosas Y es bien sencillo Bien fácil Entender Que nosotros Somos una persona Pero dentro de nosotros Hay alma Cuerpo y espíritu Y somos uno Cuanto bendicen La gloria El cuerpo no es uno Ni el alma es otro O sea Están en nosotros Pero nosotros Somos una persona Que ahí están ellos Así es Dios Cuanto bendicen La gloria del Señor Jesucristo Jesús es Dios Él es Dios Garantizado Ciento por ciento Él es Dios El único El único Que se le puede adorar Es a Cristo A ningún hombre De la tierra Se le puede adorar No se le puede rendir Culto ni adoración Porque eso es Idolatría Es pecado Pero a Cristo Adorarlo a Él Es un deleite Adorarlo a Él Es adorar al Padre Adorar a Cristo El Padre Es también Halagado Porque adorar a su Hijo El Padre Se goza Él nunca ha rechazado Una adoración Del ser humano El único Que merece La adoración Y merece Bendito Dios Que se le Rinda Culto Es a Jesús Usted se recuerda Que la gente Llegaba A Jesús Y se tiraban de rodillas Y le pedían Misericordia Al único Que se le puede pedir Misericordia Es a Dios Y ahí la gente Estaba tomando A Cristo Como Dios Porque si Dios No hubiese sido Dios Entonces Dios Se enoja con Cristo Con Jesús Porque al arrodillarse A alguien Dios se molesta Dios se enfaga Él dice No comparto Mi gloria Con nadie Pero con Cristo Si la compartió Adorar a Jesús De rodillas Era adorar A Dios O sea La gente Venía Ahí podemos ver Que Jesús Es Dios El único Que merece La adoración La gente Venía de rodillas Las mujeres Venían de rodillas Ten misericordia De mí Mi hijo Está enfermo Los leprosos Caían de rodillas Límpiame Maestro Y el único Que merece Adoración Y que se le tire Uno de rodillas Se llama Jesús De Nazaret A Dios También Cuanto bendice En la gloria De Dios Entonces Gloria Al Señor Jesucristo Basta Dice Muéstranos Al Padre Y nos basta Entonces Jesús Entonces Felipe Le dijo Gloria al Señor Jesús Le dijo Tanto tiempo Hace Que estoy Con vosotros Y no me has Conocido Felipe El que me ha Visto a mí Ha visto Al Padre Como pues Dices Muéstranos Al Padre No crees Que yo soy El Padre En el Padre Y el Padre En mí Las palabras Que yo os hablo No las hablo Por mi propia cuenta Si no Si no Que el Padre Que mora En mí Él hace Las obras Amén hermano Cuando nosotros Decimos Gracias Jesús Estamos diciendo Gracias Dios Cuando decimos Gracias Jehová Estamos diciendo Gracias Jesús Cuando decimos Gracias Espíritu Santo Estamos diciendo Gracias Jesús Los tres No se encelan No se No se molestan Porque los tres Merecen Adoración Amén hermanos Entonces Es bien importante Creer esto Creerlo Predicarlo Enseñarlo Verdad Porque En esto también Está basada La vida eterna Nuestra Usted sabe Que la vida eterna Se pierde Yo le voy a hacer O sea Con su forma De la Biblia Si una persona Por ejemplo Cree solamente En Jesús Bueno Jesús dijo Claramente Que también El padre Era verdad Entonces No se que va a pasar En aquel día Si serán probados Para entrar al reino Cielo Pero la Biblia Es la palabra De Dios Amén La que no se le puede Ni quitar Ni poner La palabra de Dios Es recta Amén Las cualidades De Jesús Tienen su Biblia ¿Verdad? Vamos a estudiar La Biblia hoy Vamos a sacarle filo ¿Quién es Jesús? Colosenses Capítulo 1 Verso 15 Él es Dice Él es Está hablando de Cristo O de Jesús Él es La imagen De Dios Él es La imagen Del Dios Invisible El primogénito De toda La creación Eso le decía yo Él es La imagen De Dios No me conoces Felipe a mí Mira Mírame a mí Y ves al Padre Yo me parezco Con el Padre Yo soy La imagen De mi Padre La foto mía Es la foto De mi Padre Si Me querés ver a mí Es yo soy El Padre ¿Verdad? Aquí es Él es la imagen Del Dios Invisible El primogénito De toda Creación Porque en Él Fueron Criadas Dice Todas las cosas Todas Cuando dice Todas 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 las cosas Las que hay En los cielos Y las que hay En la tierra Visibles E invisibles Sean tronos Sean dominios Sean principados Sean potestades Todo fue creado Por medio de Él Y Para Él Él Tiene poder Él es Dios Amén hermano Entonces Jesús dice Aquella gloria Que tuve contigo Padre Antes que el mundo Fuese La gloria Que tuvo Jesús Y Jesús dijo Mi gloria No la comparto Con nadie Pero Jesús Está diciendo Perdón Dios dijo La gloria Dios dijo Jehová de los ejércitos Dijo Mi gloria No la comparto Con nadie Con nadie Pero Jesús dice Y aquella gloria Que tuve contigo Con Jesús La compartió Amén Jesús Fue el actor Fue el que compartió Todo lo que su padre Tenía Vamos a ver Las escrituras Dice La palabra Del Señor Lo que habla En el Antiguo Testamento Y está en el Nuevo Testamento También Gloria al Señor Jesucristo Isaías 9 6 Isaías 9 6 Aleluya Cristo vive Y reina Para siempre Quien lo tiene Lo tienen Porque un niño Eso está en el Antiguo Testamento Feliz Porque un niño Nos es nacido Hijo Nos es dado Que dice El Principado Sobre su hombro Y se llamará Su nombre Como dice Admirable Consejero Que dice Dios Dice Dios ¿Verdad? Fuerte Padre eterno Príncipe de paz Y como la gente Dice Y como la gente dice Que Jesús No es Dios Se da cuenta Ellos con la misma Biblia Niegan La existencia de Dios Si aquí dice Quien es Jesús Los atributos Que se le da A Jesús Es padre Es eterno Quien es eterno Dios Entonces dice Él dice Admirable ¿Quién es admirable? Dios Consejero Dios Dios Fuerte Padre eterno Príncipe de paz ¿Verdad? Podemos decir con toda seguridad Que Jesús es Dios Con toda seguridad No hay ninguna duda Y yo no entiendo Por qué la gente Que tienen otras Doctrinas Se han desviado De la palabra de Dios Teniendo la ley Teniendo la palabra de Dios En sus manos Pero Lo más importante Que nosotros Que estamos aquí Vamos a seguir El hilo del Señor Cuántos bendicen La gloria de Dios Él es Dios Él es poderoso Es grande Dice la Biblia En el En Isaías 35 Gloria al Señor Jesucristo Si algunos No los No los No los noté bien O sea No los apunté bien Esto Eh ¿Verdad? Aleluya Dice Decid a los Decid a los De los corazón Apagado Esforzaos No temáis He aquí Que vuestro Dios Viene Con Retribución Con pago Dios mismo Vendrá Y que dice Y que dice Y os Salvará Dios Mismo Vendrá Y que dice Y os Salvará Yo le pregunto a usted Por quienes Somos salvos Nosotros Por Jesús Si nos preguntan Quien te salvó Hermano Jesús me salvó ¿Cuántos lo pueden decir Así Entonces Él vino A salvar Aquí está Tomando el nombre De Dios Y tomando a su hijo Al mismo tiempo Está tomando Dios Y su hijo Mismo Dios ¿Verdad? En otras palabras No necesariamente Dios tenía que bajar Si Como algunos dicen Te quedó el trono Arriba vacío Y Dios vino No, no Dios está arriba Pero envió a su hijo Semejante a él Igual que él Para salvar Si Dios salva Jesús salva O sea Entre Dios Y su hijo Son lo mismo ¿Cuántos bendicen La gloria Del Señor Jesucristo? Entonces ¿Qué dicen Las escrituras Claramente dice Vendrá Y os salvará Dice Vendrá Con pago Dios mismo Dice Dios mismo Vendrá Y os salvará Así dice Mateo 1.23 Mateo 1.23 Eso está en el Primer libro De la Biblia Gloria al Señor Mateo 1.23 Lo que estaba Diciendo allá Como dice Que allá Dijo Un niño Nos es nacido Mateo 1.23 Y llega aquí Una virgen Concibirá Y dará a luz Un ¿Qué dice? Un hijo Y amará Su nombre ¿Cómo dice? Emanuel Que traducido Es Dios Con nosotros Entonces Jesús Es Dios Dios Nació Jesús Vino A salvar Al mundo Gloria Al Señor Cuando vino Jesús A la tierra Dios Dios Lo envió Con poder Para salvar Y sanar Gloria Al Señor Jesucristo Dice la Biblia En Isaías 40 Vea como El Antiguo Testamento Con el Nuevo Testamento Dios Y Cristo Concuerdan En todas Las áreas O sea En todas Las partes Que vamos A ver Son pocas Las partes Que traje Pero vamos A ver 40 10 He aquí Que Jehová El Señor Vendrá Con poder He aquí Que Jehová El Señor Vendrá Con poder Y su brazo Se Oriara Señorera He He aquí Que su recompensa Viene con él Y que dice Y su paga Delante De su rostro Quien Jehová Quien va a dar La recompensa Jehová En el Antiguo Testamento Ahora Vamos A ver Gloria Al Señor En el Nuevo Testamento Aquí dice Que Jehová Vendrá Y dará Su recompensa Hay aquí Su recompensa Viene con él Y su paga Delante De su rostro Ese es Jehová Apocalipsis Apocalipsis Capítulo 22 Verso 12 Gloria al Señor Que dice aquí Y aquí no es Jehová Aquí es Jesús He aquí Yo vengo pronto Y mi galardón Conmigo Para recompensar A cada uno Según su obra Es que la Biblia Se confunde No se confunde Es que Dios Allá Y Jesús Aquí Que son uno Jehová Allá Da recompensa Y Jesús Aquí Da recompensa Quiere decir Que Dios Jehová Y Jesús Están de la mano Jehová Es Dios Jesús Es Dios Jehová Salva Jesús Salva Jehová Liberta Jesús Liberta Jehová Da vida Jesús Da vida Amén hermano Entonces Se da cuenta Que lo mismo Que habla En el Antiguo Testamento Lo habla En el Nuevo Testamento Con diferente Que en el Antiguo Testamento Jesús no estaba Pero hablaba De su poderío Y en el Nuevo Testamento Jesús Pero habla Del poderío De Dios También Leemos En el número Siempre 40 De 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 Isaías Isaías 40 Gloria al Señor 40 11 Ya solamente Otro Otro Libro más O sea Enseguida Que Ya su nombre Jehová En el Antiguo Testamento Lo tienen Como pastor Apasantará Su rebaño Y en su brazo Llevará A los Corderos Y en su seno Las llevará Pastoreará Suavemente A las recién Paridas Quien es ese Jehová Si Jehová El único Que se le da El nombre Ese nombre Es a Jesús Hoy Vamos a Juan Capítulo 10 Quizá para usted Esta enseñanza Tal vez usted Ya la sabe Pero hay gente Que me está viendo Y que ellos dicen Que Jesús No es Dios Pues aquí Se les está Abriendo más La teta La cabeza Para que entiendan Bien que Dios Y Jesús Es Dios Dice la Biblia Entonces en San Juan Capítulo 10 Gloria al Señor Jesucristo San Juan 10 11 Yo soy El buen Pastor Allá dice Jehová Yo soy el Pastor Las llevo En mi Hombro Y bueno Y voy a Apacentar A las A las Que son Nuevas Yo soy El buen Pastor Si El buen Pastor Su vida Da Por las Ovejas El es Dios Jehová Es el Pastor En la Antigüidad Y Jesús Es el Pastor También Por eso Él le dice A Felipe Felipe Yo y mi Padre Uno Somos O sea Como quien Dice Felipe No te Equivoques Yo y mi Padre La imagen De mi Padre Soy yo Si que me Quieres Ver a mi Vas a Ver a mi Padre El día Que llegues Al final Tal como Soy yo Así vas a Ver a mi Padre Con la Misma Con Poder Autoridad Mi Padre Me ha Dado El Poder Y la Autoridad Él Está Aquí Hoy Démosle Un fuerte Aplauso Al Señor Entonces ¿Verdad Que Si Entonces Así Dice Aquí Dice En el 14 Yo soy El Buen Pastor Mire Yo soy El Buen Pastor Y Conozco Mis Ovejas Y Las Mías Que Dice Me Conocen Así Como El Padre Me Conoce Y Yo Conozco Al Padre Vuelve A Hablar De La Unidad Y Comunión Con Su Padre Yo Pongo Mi Vida Por Las Ovejas Así Como Jehová Cuidó Las Ovejas De Israel En el Tiempo Antiguo Así Jesús Está Cuidando Las Ovejas En el Tiempo Presente Que es Su Iglesia Amén Hermano Así Así Como Jehová Que se Le Llamó El Buen Pastor En El Antiguo Testamento Jesús Se Le Llama El Buen Pastor En El Nuevo Testamento Seguimos Leyendo Isaías 45 El Libro De Isaías Habla De Jesús Sin Embargo Jesús No Se Había Manifestado Como En Antiguo Testamento Pero Los Profetas Hablaron De Jesús En Esos Tiempos Y Precisamente Dieron Casi Lo Mismo Dice La Biblia En El Número 45 Verso 21 Dice Ahí Proclamar Y Hacerlo Acercarse Isaías 45 21 Hacerlo Acercarse Y Entre Todos Y Entre Todos En Consulta Quien Hizo Oír Esto Desde El Principio Y Lo Tiene Dicho Desde Entonces Si no Yo Jehová Y Que Dice Y No Hay Más Dios Que Yo Dios Que Diga Justo Y Salvador Ningún Otro Fuera De Mí Ahora ¿Cree Usted Que Dios Se Contradice Ahí? No Dios No Se Contradice Vamos a Leer Filipenses Capítulo 2 Dice Dice Él Yo Soy El Único Sin embargo Podemos Ver Lo Tienen Filipenses 2 9 Por eso Dios También Lo Exaltó Sobre Sobre Todas Las Cosas Y Que Dice Y Le Dio Un Nombre Que Es Sobre Todo Nombre Para Que En El Nombre De Jesús Que Dice Se Doble Toda Rodilla De Las Que Están En Los Cielos Y En La Tierra Y De De La Tierra Y Toda Lengua Confiese Que Dice Que Jesucristo Es El Señor Para Gloria De Dios Padre El Único Que Merece Adoración Es Dios Y Jesús Merece Adoración Cuando Nosotros Le Cantamos A Jesús Agradamos A Dios También Agradamos Al Espíritu Santo De Dios Gloria Al Señor Jesucristo Con La Diferencia Que A su Hijo Se Le Dio Hoy Toda La Autoridad Aquí En La Tierra Todo El Que Rechaza Al Hijo Rechaza Al Padre El Que No Quiera Al Hijo No Quiere Al Padre El Que No Acepte Al Hijo Tampoco Su Padre Lo Va A A A Él El Que Rechaza Al Hijo Está Rechazando A Su Padre Por Por Tanto Nadie Puede Entrar Al Padre Si Rechazan A Su Hijo El Hijo Es La Puerta Cuanto Lo Cree El Hijo Es La Puerta Bendito Dios Que Es Puerta Una Puerta La De Una Casa La Puerta De La Iglesia Si Él Es La Puerta Entonces Como Puerta Él Tiene Autoridad Para Dejar Entrar Y Para No Dejar Entrar Cuanto Bendicen La Gloria de Dios Además Todo Aquel Que Quiera Entrar Al Cielo Va A Entrar Por Una Puerta Hay Una Sola Puerta Escúchelo Bien Una Sola Puerta Y Lo Bueno Es Que No Es No Van No Las Puertas Como Las Que Hay En Tijuana O Las Que Hay Por Acá Tantas Fronteras Que La Gente Se Cuela No No Para Ir Al Cielo No Van A Haber Fronteras Que Alguien Se Va Colar De Mojado Una Sola Puerta Y El Que Va Estar Ahí Como Puerta Es Jesús ¿Creiste En Mi Padre? No Vete De Aquí Porque A Los Que No Creyeron A Mi Padre Yo Tengo La Autoridad Para Dejarlos Entrar Porque Yo Soy La Autoridad De Mi Padre Si Estamos Entendiendo Para Ir Al Cielo Tenemos Que Aceptar A Cristo Si No Se Acepta Cristo No Va Nadie Para El Cielo Porque Cristo Tiene La Autorización De De Dejarlo Entrar O Rechazarlo A Él Se Le Ha Dado Toda Autorización En El Cielo En La Tierra Y Debajo De La Tierra En Todo Lugar Él Es El Grande Él Es El Poderoso Él Es Dios Él Es La Puerta Que Tremendo Él Es La Puerta No Estamos Mal Estamos En El Camino Perfecto Cuanto Lo Cree Cuanto Lo Cree Estamos En El Camino Perfecto Cuando Usted Lee Esto Usted No Puede Equivocarse Hay Gente Que Con La Biblia Vive Equivocada Todo El Tiempo Dice Será Que Estoy En La Verdad No Será Y Andan Consultando Preguntando Y Para Que Pregunta Si La Biblia La Respuesta De Su Nombre Usted Está En El Verdadero Camino Yo Le Decía Que Cuando Yo Me Convertí Al Señor El Primer Visitante Que Yo Encontré En El Camino Fue Un Jesús Solo Él Fue Yo Fuera Jesús Solo Fe En Jesús Si Hermano Por Eso Uno A veces Comete Errores Tal Vez Porque No Lo Sabe Pero Bueno Que Nosotros Lo Digamos Para A veces Las Personas Se Molestan Pero Cuando Usted Deja Entrar A Cualquier Gente En Su Casa Usted Se Va A Volver Apóstata Ya No Va A Saber Ni A Quien Creer Porque Los Que Llegan Tienen Quizás Otras Doctrinas Aunque Sean Pentecosteses No Son Las Mismas Tienen Ciertas Doctrinas Erróneas Usted Tiene Que Ver Es Más Si No Es Nuevo Mejor No Dejar Entrar A Nadie Dígale Aquí ¿Sabe qué? Aquí Está nomás Jesús Conmigo Si El Primero Que Encontré En el Metro Yo Tenía Poco Tiempo De Haber Aceptado Cristo Encontré Un Señor Con Corbata Y Una Biblia En el Metro Y Luego Me Dice ¿A qué Iglesia Vas? Y Yo Le Digo Voy A la Iglesia Tal Yo También Me Dice Solo Que Voy A otra Iglesia A otro Lado Pero Son Las Mismas Todo El Tiempo Te Lo Van A Decir Así Nunca Te Van Decir Que son Nunca Te Dicen Que Diablo Te Lo Rechaza Y Yo Le Dije Así Si Llora Nuevo No Querés Me Dice Que El Día ¿Qué Día Tienen Culto Mi Miércoles Domingo Viernes Sábado Domingo No Te Gustaría Que Vaya Lunes Me Dice Darte Una Visitadita Fíjese Pues Una Visitadita Pero Uno Yo Era Nuevo Y No Sabía Pero Eso Uno Lo Comparte Con Los Nuevos Para Que Yo Le Vuelta Bien Llegó Él El Día Lunes Mire Exacto A Las Siete De La Noche Estaba Ya El Hermano Ahí Y Me Comenzó A Hablar Me Dijo Porque Los Maestros Te Quieren Enseñar Te Quieren Sacar Del Hilo Pero Yo Vi Que Solo Me Hablaba De Jesús Y Jesús Y Jesús Y Jesús Yo Era Nuevo No Pero Nos Despedimos De Ese De Ese Culto Digo Culto Porque Yo y Mi Esposa Y Él Llegó Me Dice Es Que Puedo Venir El Lunes Con Mi Esposa Fíjese Bien Ya No Venía Sencillamente Para Que Vaya Conociendo Más Y Llegó Con Su Esposa El Otro Lunes Y Jesús Yo lo iba Apuntando En Un Papel Todo A Los Tres Cultos Yo le Digo Al Pastor Es Bueno Que Usted Cualquier Cosa Cuente Con El Pastor Usted Tiene Un Pastor En La Iglesia Porque Después No Diga Que A Los Tres Culto Yo Hablé Con El Pastor Y Le dije Pastor Fíjese Que Encontré Un Señor En La Calle Y Ha Llegado Dos Veces Ya Hacerme Y Van A Llegar Este Bueno El Lunes Pasado Llegó La Esposa Y Él Así Me Dijo Y De Que Iglesia Y Yo le Dije Tenga Cuidado Me Dice Porque Usted Sabe Si Usted Le Está Diciendo Que Va A Una iglesia Y Le Un Estudio ¿A Cuenta De Que O sea Cuando Usted Está Y En Iglesia Porque Es Que Van A Estudio Si Me Entiende O sea Eso Usted Tiene Que Analizarlo Luego Captarlo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no agarra gente a la calle? A uno que ya está convertido Y me dice el pastor El lunes van a estar ahí Si Yo voy a estar el lunes ahí Y me dijo Y cuando Él me habla El muchacho El señor me habla Y me dice Puedo llegar el lunes Porque va a ir mi esposa Y otro hermano más Si Le digo Pueden venir Solo que mi pastor va a estar ¿Y por qué le dijo? Se da cuenta ¿Por qué le dijo? Pues lógico ¿Y cuál es el problema? Ya no llegaron más Porque el pastor dijo Yo voy a estar ahí Se da cuenta Yo fuera Jesús solo Yo no fuera un predicador Saber Arrastrado y tirado Porque Cuando no estamos en la verdad El que no está en la verdad No puede estar en el camino Usted ve mucha gente Por ahí ambulante Es porque ellos Andan de doctrina en doctrina Y cualquier cosa Cualquier viento ¿Me entiendes? Ahí me di cuenta Me dijo el pastor Se da cuenta Que eran falsos Porque si hubieran sido de Dios Hubieran aceptado Yo desde el principio Le hubiera preguntado ¿Qué doctrina son? ¿A qué iglesia van ustedes? Tatatás Ellos sabían Dijo Ya no fueron más Gloria a Dios Que ya no fueron más Pero ¿Qué tal si no le digo al pastor? Y hubiera habido otro culto Usted ha visto gente que dice Yo tengo un culto en mi casa hermano Después de la iglesia La gente La gente Anda loca Anda enferma Yo digo enfermos ¿Me entiendes? Porque aparte de cuatro cultos Mi amado hermano Si es el día que podemos Envocar aquí el nombre del Señor Miren los miércoles ¿Para qué quiere más culto? ¿Para qué está pidiendo más culto en otra casa? Falta de entendimiento Falta de cultura Falta ¿Me entiendes? Yo jamás y nunca Pedí otro culto más Cuando me convertí en el Señor Suficiente los cuatro cultos Es más Hay gente que se aburre en cuatro cultos ¿Me entiendes? Y estar pidiendo otro culto más ¿Cuánto le pueden dar un fuerte aplauso A nuestro Señor Jesucristo? Hay un señor que me habló Nos habló la semana pasada Y con mi esposa hablaba Y le dice Quiero ver al hermano Armindo Hace 14 años Dice que no lo he visto Yo ya ni me acuerdo de él Y le dijo el nombre No me acuerdo el nombre Pero el asunto es que dice Es que yo me reunía en la iglesia A los triunfantes de Jesucristo Y conocí al hermano Armindo Y ta, ta, ta Pero le dice a mi esposa Hace Hace 14 años que no lo he visto Y mi esposa le dice Bueno es tiempo que lo vea Estamos en la 54, 88 Caíberville Y le dijo mi esposa Seguramente mi esposo Le va a dar gusto verlo, ¿no? Pero hermana le dice Yo voy ahorita donde los mormones Soy mormón O sea Después de ser evangélico Ahorita es mormón Y le dice a mi esposa Nos estamos divorciando Ahorita con la señora Con su esposa Están divorciando Ya tienen hijo grande ¿Verdad? Se da cuenta Por no estar En la verdad Amén 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 Quedamos claro Que entre nosotros Pedir un culto Al pastor Y ahí nosotros vamos a ver Como enviamos hermanos Pero estoy diciendo gente Que a veces de la calle De la otra iglesia Le digo Nosotros hemos pasado Bueno Para que le cuento Conocimos una familia Que estaba en la iglesia Bien Bien sentada Bien parada Y de repente Siempre hemos tenido Cuatro días de culto Pero por ahí El hermano Encontró a un hermano De por ahí Y le ofreció Un culto Y el hermano Me dice Hermano Le voy a contar Con confianza Dice que los hermanos Juliano Están haciendo culto En la casa Yo le dije Hermano Bueno Usted tiene cuatro días De culto aquí Incluso ni venía Los miércoles Si me entiende O sea como estaba la cosa Que ni venía aquí Y aceptaba otro culto De otra gente Y después dejó De venir los viernes Porque el hermano Le dijo que había campaña Y así Hasta que lo sacó De la iglesia Comenzó Comenzando culto En su casa Si me entiende O sea todo se avisa Con personas así De afuera Que no sabe donde es Y aunque sea Conocida A veces El problema Es que cuando la persona Está madura Puede aguantar Pero hay personas nuevas Si me entiende Por ejemplo Si alguien me invita a mí Yo le puedo dar Una respuesta Bien sencilla Pero cuando una persona Es nueva Fácil los puedan Dañar Y como le digo Así es como se va metiendo Se va metiendo Se va metiendo El Así van sacando Pues a los hermanos Más claro Así van sacando Los hermanos de la iglesia Así los van sacando De esa manera Después me dice El hermano Hermano Me dice Fíjese que Van a tener un culto Los jóvenes en la iglesia El hermano Y quiere que mi hijo Vaya a tocar Ya tiene tiempo eso Ya se lo estaban llevando Ya se lo estaban llevando Yo dije Ya se lo estaban Imagínese Si está ahí Ya ahora ya que Y después dice Hermano Hermano El sábado puedo perder Porque voy a ir a mi testimonio Ya se lo estaban Y la gente No entiende Gloria al Señor Bueno Vamos a pararle Cristo Cristo es Dios ¿Cuánto pueden darle Un fuerte aplauso A Cristo? Cristo es Dios Leemos En el libro De Isaías 41 Donde hemos venido Leyendo Isaías 41 Isaías 41 Isaías 41 Dice la Biblia En el número 4 Aquí lo dice Dios ¿Quién hizo Y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones Desde el principio Yo Jehová ¿Qué dice? El primero Y yo mismo Con los Postreros Postreros Jehová Es el primero Y Jehová Es el postrero ¿Sí o no? Ahora Si nosotros vamos Apocalipsis 22 13 ¿Qué dice Jesús? Lo mismo que Jehová Dice aquí Jesús lo dice allá Por eso la gente A veces se confunde Dice ¿Pero cómo es posible Que si Dios Pero es que Jehová Padre Está hablando Lo mismo que Jesús Ahora ¿Qué dice Jesús? Yo soy el alfa Y la omega Así dice Yo soy el alfa Y la omega El principio Y el fin Allá dice Jehová Yo soy el primero Y soy el último Y aquí dice Jesús Yo también Soy el primero Y soy el último El alfa Y la omega Es que Dios Con Jesús Concuerdan Son uno Gloria al Señor Ahora Jesús nunca Ha estado solo Jesús nunca Ha estado solo O sea Algunos Que han tomado Pues estas Doctrinas Y que creen Que Jesús Es solo Pues Jesús siempre Ha tenido La cobertura De su padre Casi siempre Gloria al Señor Él y el Espíritu Santo ¿Se acuerdan En el desierto? Dice que los ángeles Los fortalecían Aparentemente Se encontraba solo Humanamente Hablando Ni Ni miraba No se miraba Nadie Pero Habían ángeles Que le estaban sirviendo Que le estaban ayudando Le estaban dando la mano Él tiene poder ¿Cuántos lo creen? Él tiene poder Por eso Él dijo Si yo le ruego A mi padre Cuando lo estaban allá Costudiando O queriéndolo agarrar Él dijo Si yo le ruego A mi padre Que mande legiones De ángeles Va a destruir esto Pero no lo hago Como manso paloma Se dejó Se dejó amarrar Pero él tenía La autoridad De poder oscurecer Los cielos ¿Cuántos lo creen? Él tenía La autoridad De decirle A una estrella Cae en este momento Y solo él hubiera quedado vivo Y todos hubieran muerto Él tenía la autoridad Él tenía la autoridad De decirle Al sol Acércate un poco más Un poquito más Para que Para que vea el calor De esta gente Que no mueran de calor Sino que mueran de puro De puro juego Sin embargo No lo hizo Pero él Es Dios ¿Verdad? Gloria al Señor Jesucristo Él Es Dios Por eso Que en la tierra Él tuvo Ciertas Pues si Humanamente hablando Él tuvo dolor ¿Verdad? Pero también Tuvo momentos De autoridad Como Dios ¿Cuánto lo creen? O sea Nadie Podía hacer Que alguien Se levantara De cuatro días De muerto Y Jesús Lo hizo Con Lázaro ¿Si? Cuatro días De muerto Ya llegué Ya estaba Gediondo Y Jesús Tomó La autoridad De Dios ¿Cuánto lo creen? ¿Cuándo tomó La autoridad De Dios? Cuando le dijo Al viento Escuche bien No le estaba diciendo A un hombre Le estaba diciendo Le estaba diciendo A las huestes De las tinieblas Calla Y cayó ¿Cuánto bendicen La gloria de Dios? ¿Se da cuenta? Parece Alguien dijo En una ocasión En una ocasión Dijo una persona Que como Cristo Podía reprender Al viento Si el viento Viene de Dios No No todos los vientos Vienen de Dios Hay vientos Que vienen Del enemigo ¿Si me entiende? Hay vientos Que vienen Del enemigo Parece Increíble Imposible Pero ahí está claro ¿Usted cree que Dios Va a reprender al mismo Dios? ¿O Dios se va a reprender El mismo? No Dios Cristo Estaba reprendiendo Un viento contrario Si o no Era un viento normal Que cualquiera Hubiera dicho Gracias Señor Por este viento Que está viniendo Gracias Señor Porque este viento Lo aceptamos Dice tu palabra Que todo lo que venga Lo aceptamos Pero sabe una cosa El viento Estaba Haciendo Problema Ya volteaba La barca Y allá Al otro lado Había un gadareno Que necesitaba liberación Y Jesús Y los discípulos Los discípulos Tuvieron miedo Y Jesús reprende Al viento Y cuando Él reprendió ¿Qué pasó? Hubo bonanza Hubo bonanza Porque el Señor Tiene poder Tanto Así Literalmente Como en lo espiritual ¿Cuántos bendicen La gloria del Señor? Tiene poder ¿Cuántos lo creen? Tiene poder En todas las áreas En todas las áreas Tanto en lo físico Como en las cosas Que usted no ve Cristo Tiene Poder Poder Él tiene poder Él tiene poder Él es Dios Él es Dios Él Él Bueno ¿Qué podemos decir De Dios? De Cristo Tiene Tanto poder Que Gloria al Señor Los demonios Salen fuera En el nombre de Jesús ¿Sí? En el nombre de Jesús Y le tienen miedo A Jesús ¿Por qué le tienen miedo A Jesús? Porque claramente Dice la Biblia Y no hay otro nombre No hay otro nombre Bajo la tierra Bajo los cielos ¿Qué? En el nombre de Jesús Nombre de Jesús Tiene poder Entonces Ese nombre Dios lo dejó Como establecido Para que Todo aquel Aquello Gloria al Señor Se doblegue En el nombre de Jesús Con la autorización De su Padre Por supuesto ¿Cuánto lo creen? Con la autorización De su Padre Porque el Padre Lo envió El Padre Lo envió Él es Dios Él es poderoso Él está aquí Hoy ¿Cuántas veces Jesús se ha aparecido A la gente? Jesús se aparece ¿Cuánto lo creen? Después de aparecer Se aparece De repente Se aparece Hubo un hermano Que pedía Que el Señor Se le apareciera Y se le apareció Eso dice El hermano Que se le apareció Pero Fue terrible Lo que se le apareció Porque Yo hasta hoy No lo entiendo No lo comprendo Porque él estuvo En ayuno Y Me consta Que si Sucedió algo Él estuvo En ayuno En ayuno Y dice Que un día Le dijo al Señor Eso es Es una realidad Es verdad Es un amigo mío Que todavía Él 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 no se ha compuesto Su mente Dice que le dijo Al Señor En su habitación Porque tenía No sé cuántos días De ahí Y le dijo Señor Yo quiero ver Tu gloria Quiero ver Tu gloria Quiero ver Tu luz Dice Él Y dice que De repente Llegó una luz A su cuarto Y él dice Que cayó Eso lo cuenta Él Cayó Y Y ahí Sucedió Raras las cosas Que sucedió Le voy a decir algo Mi esposa Es testigo De este testimonio Se lo cuento Para que usted vea Tenía su hogar Su esposa Con sus niños Desde ahí Él comenzó A hablar Disparates Es más Voy a decirle algo Ya él no llegaba A la iglesia Le contaba una vez De un hermano Que no llegaba A la iglesia Sabe usted Que había culto Y él se quedaba En el parqueo Dentro de su carro Acostado Y yo un día Le dije al pastor ¿Por qué el hermano No entra? Me dice el pastor No sé Y otros hermanos Que lo miraban Ahí durmiendo Llegaba al parqueo Pero no entraba Y como él tenía Confianza conmigo Lo llamé un día Y lo visité Y me dijo Mira Me metí 40 días De ayuno Como se metió El hermano Gigi Ávila Hay gente Que quiere imitar A otros Mejor ni que lo intenten Hacer Si no están preparados Y cuando él Ya tenía 40 Le dice a Dios Quiero que muestre El asunto Es que me contó Su experiencia Y me dice Mira Desde ahí Me dice yo He oído voces Oigo voces Para llegar Le decir a usted Quiero decirle a usted Que después de eso Él le decía A la mujer Oye Ahí viene Jesús Y la mujer Le tuvo miedo Y mejor lo echó Se separaron No está Jesús Ahí está Jesús Jesús O sea que quedó Directo No sé qué pasó No le digo qué pasó Si lo hacía en pecado No sé qué pasó No me lo pregunte Pero hasta la fecha De hoy Él todavía está Todavía está Con medicina Todavía está con medicina Y él me contaba La experiencia Yo le dije a él Quizás tú tomaste Los cuarenta y un día O cuarenta días Porque viste Sí me dijo Que quería imitar A Manuel Y Ávila No le digo Bueno El asunto es Bueno Llegó a esto Que él quería ver La gloria de Dios No le estoy diciendo No le estoy asustando Que usted no pida Por la gloria De Dios No yo no estoy diciendo Yo le digo Lo que él me contó Estoy contando Simplemente Lo que él me contó Que él quería Que Dios Se le presentara Y dice Él se presentó Y cayó Cayó como muerto El asunto es La gloria de Dios Es poderosa ¿Cuánto lo creen? La gloria es poderosa ¿Qué pasó cuando Se le apareció La gloria de Dios A Pablo? Quedó ciego ¿Cuántos días? Tres días La luz Dice la Biblia La luz de Cristo Amén Pero Dios se puede aparecer En una ocasión Una familia Yendo aquí Al supermercado Yantalón Eso también Me cuesta Porque Lo oí Lo vi Y Dios Daba testimonio A la hermana Que se le apareció Un hombre De vestidura blanca A ella A los dos Pero Él no vio Ni oyó nada Iban caminando Y salió Ese personaje De vestidura blanca Y ella Oyó Pero dice Que oyó una voz Usted sabe Una voz que resuena Que queda resonante Dile a mi pueblo Que pronto vengo Pero una voz Y se apareció Y ella calle temblando Diciéndole al esposo El esposo se llama Ernesto ¿Viste? Le dice No ¿No oíste? No No oí nada El hombre De vestidura blanca Y yo no creo Que la hermana Mienta Porque ella En cualquier lugar Donde iba Lo predicaba Lo decía Yo vi a Jesús Yo vi a Jesús Mi esposo Iba conmigo Y no lo vio Ni oyó la voz Pero yo lo vi Todavía Jesús Se puede aparecer ¿Cuánto lo cree? Todavía Se puede aparecer Gloria al Señor Pero Lo lindo Es que Jesús Es Dios Eso es lo maravilloso Que Jesús Es Dios A Él amamos A Él lo adoramos A Él lo exaltamos A Él le damos Toda la honra Y toda La gloria Él se lo merece Él tiene poder Para sanar Él tiene poder Para liberar Él tiene poder Para dar vida Gloria a Dios Damos gracias A Dios Por eso Damos gracias A Dios Por eso Porque Dios Nos ha dado Su Hijo Unigénito Para que hoy Sepamos Que Él es Dios Podemos Pedirle a Él Con todo amor Con toda autoridad Dios Es fiel Para darnos Las cosas Vamos a ponernos en pie Y vamos a exaltar El nombre del Señor Siento que el Espíritu Santo Me está tocando Siento que el Espíritu Santo Me está tocando Y yo lo puedo sentir Cuando me toca Siento que el Espíritu Santo Me está tocando Siento que el Espíritu Santo Me está tocando Y yo lo puedo sentir Y yo lo puedo sentir Cuando me toca Yo lo puedo sentir Cuando me toca Es que cuando me toca Es que cuando me toca Yo siento que se va La carga Porque en tu presencia Yo siento que mi alma Se goza Siento que el Espíritu Santo Me está tocando Siento que el Espíritu Santo Me está tocando Siento que el Espíritu Santo Y yo lo puedo sentir Y yo lo puedo sentir Cuando me toca Yo lo puedo sentir Cuando me toca Siento que el Espíritu Santo Me está tocando Siento que el Espíritu Santo Me está tocando Siento que el Espíritu Santo